¿Cómo vienes a buscarnos otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? ¿Que tu adiós no lastimara? ¿O regresas para qué? Fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sale mi vida por Dios que lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de alas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sale mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Rino y me vuelva un adicto de tu desnude ¿Cómo vienes a buscarnos otra vez? Tú fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida A pedradas de tu vida me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios que lo ruego Antes que me hagas pisar el infierno Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de alas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Otra vez Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de alas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Otra vez 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 Otra vez